Que problema, caballero, en el que me encuentro yo, deseamos un día. Cuando a su mamá llamo, tengo un pollo sabrosito, con el que quiero casarme, pero acaban de informarme, que no, que no me puedo casar. Porque es novia de mi amigo, y eso sí hay que pensar. Y que me quieran, Dios mío, ayúdame, quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidar, te lo pido, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Y no, y no la quiero perder Un problema comarada Él desencontró mi palabra Un problema con Mariana Él desencontró mi palabra Un problema con Mariana Él desencontró mi palabra Ramón Puntilla la quería Ramón Puntilla la entrada Un problema con Mariana El desencontró mi palabra Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame a olvidarla Un problema con Mariana El desencontró mi palabra ¿Qué problema con Mariana? Y se encontró mi palabra El desencontró mi palabra El desencontró mi palabra ¿Qué pasa con Mariana? Mi caso no me enzane El desencontró mi palabra